Noelia, exactamente, hay mucha conmoción por este caso. Diego Aldegueri huyó de España, de Zaragoza concretamente, y fue detenido en la provincia de Mendoza, ¿sí? Está acusado de abusar de su hijastra, de 17 años, quien hizo la denuncia. Y han quedado cinco niños en total, ¿sí? En este problema, involucrados en este problema, porque para colmo, lo que sucedió es que la esposa de Diego Aldegueri se quitó la vida. Por lo tanto, estos niños han quedado en protecciones de, justamente, autoridades mendocinas, que están haciendo lo posible para poder traerlos hasta aquí, hasta Mendoza. Vamos a hablar con Daniela Torres, a quien ya tengo aquí a mi lado, para ver cómo se va a trabajar este caso. Bueno, gracias por recibirnos. No, por favor, no hay ningún problema. Bueno, ¿cómo se tratan estos casos, teniendo en cuenta que son cinco niños que tienen que ser repatriados, traídos de otro país a nuestra provincia? Bueno, es un caso muy complejo. Nosotros, desde la Dirección de Protección y Restitución de Derechos, tomamos la iniciativa de pedir las medidas pertinentes a la justicia para, justamente, tener la venia judicial. Hay cuestiones complejas, como te contaba, del derecho internacional privado, que, obviamente, hacen que estos trámites no sean lo tan rápido como nosotros deseamos. No obstante, hemos estado en permanente contacto con Cancillería y con CENAF. Hemos hecho todas las actuaciones pertinentes para, justamente, repatriar a todos los chicos acá en la provincia y poder definir la situación de protección de los niños una vez que estén acá en la provincia de Mendoza. Daniela, justamente, han estado en comunicación con ellos. ¿Saben en qué estado de salud se encuentran? ¿Cómo están? Sí, bueno, los niños todos están siendo abordados por el Servicio de Protección Local de Zaragoza. Están contenidos con una red familiar allá, que es donde están quedándose. Así que, los niños todos están siendo abordados por los sistemas locales de Zaragoza. Y nosotros, lo que estamos tratando, obviamente, es de terminar todos los trámites con Cancillería para que los niños sean repatriados. Estamos bastante avanzados. Hubo una demora en un papel específico que lo tienen que otorgar desde Zaragoza. Así que, una vez que ya nos proporcionen ese papel, nosotros ya tenemos reserva de pasajes para que puedan asistir los adultos a Europa, a España. Bien, una vez que llegan allá, vuelven para aquí los niños. ¿Aquí qué intervención se hace? Bueno, una vez que estemos, obviamente, con los niños acá, si bien ya se han hecho las evaluaciones familiares pertinentes, porque se ha evaluado a toda la red familiar materna y paterna de dos de los adolescentes, vamos a seguir evaluando y tomar las medidas de protección que sean pertinentes para justamente sostener a estos niños en un ambiente familiar propicio y que ellos tengan la contención suficiente para salir de esta situación también. Tengo entendido que en esta familia hay dos padres diferentes, o sea, tienen diferentes hijos con esta mujer que lamentablemente se quitó la vida. ¿Podría hacerse cargo el otro papá? Efectivamente, así es. Hay uno de los adultos que viajaría, que es el papá de dos de los chicos, de los más grandes, de los adolescentes, y una abuela materna, que es la que se responsabilizaría de los niños más chicos, que serían los hijos del presunto abusador. Bien, lo último, en cuanto al tiempo, ¿creen que en este mes, mes de junio, julio, ya estarán aquí en la provincia? Sí, como te digo, nosotros desde la provincia hemos gestionado, hemos acompañado a la familia para generar todo lo que nos pedían desde el consulado para repatriar a los niños, y a esta altura estaríamos solo esperando un papel que tiene que ser apostillado y ya con eso estaríamos listos. Es más, como te digo, de provincia tenemos ya reserva de pasajes próximos para los adultos. Cuando no existe ningún adulto que se haga cargo de los niños, ¿directamente intervienen los OAL? Tal cual, sí, efectivamente. En este caso, si no hubiesen adultos responsables, de todas formas, trataríamos de repatriar a los niños y trabajar acá en su centro de vida, que ha sido todo este tiempo, hasta hace dos meses, que han ido para España. Daniela, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Daniela Torres es la directora justamente de Protección y Restitución de Derechos en la provincia, dialogando con Canal 7 respecto a la situación de estos cinco niños que necesitan ser repatriados desde España directamente hacia nuestra provincia, la provincia de Mendoza. Bueno, que sea lo mejor para esos chicos que realmente le han pasado bastante mal en el último tiempo por la desaparición de su mamá y también con la detención de su padre. Y ojalá que pronto puedan volver a la provincia también para sentirse contenidos y cuidados. Gracias, Pablo. Lo vemos en un ratito.